Chelsi responde ante similitud de video de Mike Towers y el suyo, nadie habla de esta muchacha. Ay, güey, ya por qué no. A un corte promocional muy similar al suyo, que se hizo viral en las plataformas digitales del puertorriqueño Mike Towers, asegurando que se sintió halagada por el artista por tomar un video suyo como referencia. Vamos a verlo. Ella sabe se envolver, se sabe responder, y eso está bonito, no vengan con gancho, que ella sabe responder, está seteada la muchacha en cuanto a las preguntas que le hagan. Pues está muy bien, sí fue coincidencia, amén. Y si fue que él copió algo, aunque no es, debiéramos tener aquí los dos videos, o vial o no, para, para comparar. Vamos a ver si la producción haya los muchachos no tienen para hacer la comparativa y así por poder dar la opinión. Sí, claro, ¿no? Para uno dar la opinión. Claro, claro. Ya no tengo hambre. Yo también. Bueno, lo único que puedo decir es que ya se manejó de una manera bastante correcta, lo que ella decía de que ya, de que salió, ha cantado canciones diferentes, en lo que es sensual, yo qué, por comentar bien. Vamos a verlo ahora, ya los muchachos no tienen listo, vamos a verlo. Bueno. Tienes razón. Bueno. Le copian esa idea. ¿Cuál es el de Chelsea? El de Chelsea salió primero. Sí. Ah, pues al parecer entonces, Maytower, sí, 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 lo vio bien. Lo vio y seguro dijo, no, esto no va para los de esta muchacha, nadie lo ha visto, déjame hacerlo yo. Me imagino, tú sabes. No, porque pasa. Señores. Pasa. Estoy con Angel porque cuando yo saqué, cuando yo saqué el tema, el Kili Lin, tú te acuerdas. Exacto. Estaba yo más de Melocio que con, el que hace chiste, que parece Carlos Montecu. Sí. Con el Térvido. Hiciendo la misma melodía. Sí. Lo mismo, pero la misma cosa con diferentes bajos. Sí. Entonces, hubieron otros raperos también, que me reservo el nombre, quiso hacer lo mismo, el Kili Lin, Kinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkink claro el mismo ellos el equipo de trabajo y comienza a ver cositas y unen que no está mal pero dando los créditos claro en este caso para aclarar lo de che sabe que es un vídeo que no necesariamente tiene una producción sino una cosita para la red de una cosita para la red de villalona pero se sabe yo no lo había visto no sé si cambia está preguntando saber lo que era o sea algo que pasa desapercibido pero que eso es artista como maita agua barbón y lo ven y pueden la idea aunque después se la ve me entiende pero con la idea porque lo de esa persona no fluye tanto ahora sí si lo de chelsea hubiese tenido repercusión hubiese tenido algo ya es un bobo hacerlo porque entonces ahí ya todo el mundo pero nada poca gente ha opinado sobre eso pero ella está clara de que ella lo hizo primero y obviamente ella como ya dice se siente halagada porque fulano fulano me está copiando porque al final del día chelsea es una figura pública aunque la ataquemos porque yo realmente a veces la ataca ella dura cantando y de todo pero la atacamos porque ella quiere forzar con la música pero chelsea una figura de de niña y mucha gente la conoce a ella entiende esos mismos artista boricua porque esos programas todos sabían en puerto rico desde cuando ella era niña chelsea más es más primero famosa que va boni que toda esa gente o sea ella es una figura reconocida dentro de dentro del espectáculo público ya sea televisión me entiende o sea que ya de alguna otra manera ya influencia fue como se dice influencia tiene influencia lo que quiere es fuerza con la música y no ha dado donde pero ella figura pública ya es pero donde sea que ella llegue pero ella va a seguir sintiendo porque acuérdate que miran en un momento no sonaba y en una la pegó ya tú sabes así que sí porque chelsea no lo mismo porque marian cruz no hacía películas antes ni salía en televisión y era presentadora porque quiere brincar me dio una vaina donde ya ya tuvo éxito a inventar con otra corriendo corriendo